Hola Maxi Fanáticos, hoy desafío de sentencia y hambre con los nuevos equipos. Cuando bañamos a veces, o cuando... Y en los dos equipos se encuentran viejos amigos que competirán juntos nuevamente. Bacano, una convivencia muy chévere en familia y todo eso. Y yo dije no, yo creo que la flaca es bien. Y a Guajira la critican muchos participantes del equipo Alfa. Es una persona desleal, me parece una persona doble, me parece una persona mentira. No sé con qué cara tuvo que ver Guajira después a Juli después de esa... Y Guajira no supera la derrota de Capitanas. Puebla porque tú lo hiciste, o sea, lo entregaste todo hasta el final, o sea, quédate con eso. Y seguir dándola toda por ustedes y obviamente por mí. Y Sifuentes confiesa que le daba miedo perder a Sensei en su equipo. Pues me quitan a Sensei y si me muero, yo dije no, a la de Dios. ¿Tú lo hubieras hecho igual también? Obvio. Si Dani se concentra y hace las cosas... Iván dice que quiere conocer mejor a Sarita. Tenerte acá de frente y conozcámonos. Sara, venga para acá, yo... Cambiamos de cama. ¿Qué c***, ah? Para que hablen toda la noche. Y a partir de ahora parece que la noche de muchos concursantes estará muy caliente. Con Valeria, con Valeria, con Valeria. Muy felicitada. Dios mío, se me hizo raro. Y Ricky habla de todos los trabajos que tuvo que pasar con el equipo Beta. Decíamos cuando perdíamos, ya yo decía, bueno, ya, no vamos a comer. Vas a alimentar, fula este muchacho. O sea, tenemos que hacer... Y a los dos equipos les llegan regalos inesperados, pero muy necesarios para continuar el reality. Van a encontrar detalles para cada uno que les deja ir. Que chicas, la verdad. Si lo necesitaba porque no tenía zapatos a competir. Estaba compitiendo con los dominios. Y para esta nueva etapa, varios cambios. Hay novedades en esta etapa de dos equipos. Y ahora serán dos hombres y dos mujeres sentenciados por ciclo. En cada ciclo, dos hombres y dos mujeres sentenciados. Tendremos dos duelos. Uno entre dos hombres, otro entre dos mujeres. Y los dos equipos están preparados para dar lo mejor de cada uno e intentar ganar esta primera prueba que es vital. ¡Veta, veta, veta! ¿Qué somos? ¡Alfa, alfa, alfa! Y así será su primer desafío de sentencia y hambre en esta etapa. El equipo atravesará el circuito de tanques suspensos. Encontrará con una serie de cadenas con estribos. Donde subirá a la plataforma superior. Llevará hasta una canasta. Y así comienza la competencia y todos quieren llevarse la victoria. ¡Vamos, veta! ¡Balancé, show! Y la competencia empieza muy pareja. Iván y Ricky con toda. ¡Seguro! ¡Listo, para arriba! ¡Dale! ¡Eso es, Iván! Y Ricky al final de esta pista comete varios errores que les pueden costar. Y Iván aprovecha y adelanta a su equipo. ¡Seguro, Iván! ¡Seguro al bajarse también! Y este retraso le saldrá muy caro al equipo alfa. Y si Fuentes tratando de recortar tiempo, al final también falla. ¡Qué rápido! ¡No fue mucho! ¡No fue mucho! Mientras que cada uno de los integrantes de Beta termina el recorrido sin problema. La única en tener un pequeño tropiezo del equipo Beta es May. Y si Fuentes llega y Byron sale de inmediato a tratar de recuperar el tiempo. Y el paso de Beta sigue demoledor. Mientras que ahora el inconveniente es para Daniela de Alfa. Y YAM del equipo Beta es el último concursante en la pista. Y la flaca del equipo Alpha es una de las que pasa la pista sin problema. Pero el nuevo equipo Beta literalmente arrasó con esta pista. Y el equipo Alpha queda bien atrás en esta primera prueba. Y Alfa celebra su merecida victoria. Una victoria contundente. Y es la primera vez que el equipo Beta gana esta prueba en los 12 ciclos. Y a pesar de la derrota, el equipo Alpha es optimista. Pues quedan tres pistas más en este ciclo y pueden ganar. A los nuevos Alpha. Excelente Andrea, la verdad es la flaca. Pues sin embargo eso no le quita que es un excelente competidor. Y Beta llega celebrando a su campamento. Mientras que en Alfa todas las críticas apuntan a Daniela. Porque la verdad la mano se me quema demasiado. Yo fui a coger ese último. Ese tipo de cosas tampoco pienso yo que en la pista. Y Beta recibe una buena recompensa por su victoria de hoy. ¡Por Cherneta! Oigan, primera vez en la historia de este desafío que Beta... Y siguen las críticas en Alfa solamente para Daniela. Sí, no te caíste pero no puedes estar feliz porque te demoraste bastante. Yo creo que hay cosas a mejorar, no es justificable, pero ya. Esas son cosas que no... Y Beta hace entrega del primer chaleco de este ciclo. Y tú, ¿estás de acuerdo que todas las críticas del equipo Alfa caigan sobre Daniela? Otros concursantes también perdieron bastante tiempo. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Somos Máximo Entretenimiento. Lo que te gusta a ti.